... Campeona mundial de patinaje Jennifer Caicedo hizo hoy un anuncio muy importante para su carrera. La patinadora decidió cambiar de deporte y ahora correrá en ciclismo en ruta. Asegura que toma la decisión porque siente que ya cumplió su ciclo en el patinaje de carreras. Además estudiará becada en una universidad de Estados Unidos. El 2013 trae cambios para la patinadora antioqueña Jennifer Caicedo, quien reemplazará los patines por la bicicleta. La deportista aceptó una beca en Estados Unidos para correr ciclismo de ruta. Después de los Juegos Nacionales ya me di cuenta que definitivamente ya terminé el ciclo y ahora voy a comenzar a hacer ciclismo de ruta. La múltiple campeona mundial de patinaje estudiará psicología en la Universidad King College en Bristol, Tennessee. Allí también competirá en un deporte que siempre ha practicado recreativamente. Ahora con el ciclismo yo creo que estoy muy joven para empezar en este deporte porque es un deporte de acumulación de trabajo y a lo largo de muchos años. Entonces yo creo que me va a ir muy bien, ya comencé a entrenar, igual pues yo llevo muchos años haciendo ciclismo como parte de entrenamiento para patinaje. Con este cambio Caicedo, figura de Colombia y Antioquia en el patinaje, le da otro rumbo a su vida deportiva y profesional. Además espera que sea tan productiva como en sus mejores épocas de patinadora.